¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Una partida o qué? Dale, perro. Estoy en el estudio, termino una rolita y me conecto. Sobres, ahí te guacho en el campo de batalla, carnal. El DHA, con el EPSI, Davos, perros. En el Warzone, préndelo, préndelo. Y la consola también. Ya, entró a zonas de guerra, la sangre en mi ropa ensucia. Cumpliendo una misión donde me mandaron pa' Rusia. Ya llego en avión y salto en paracaídas. Traigo un kit de autoreanimación pa' curar las heridas. Contra el tiro, hijo de perra, esto es la zona de guerra. Somos más de cien en esto, pero el círculo se cierra. Sabemos que esto te aterra, ya mamaron la becerra. Mi equipo es el que te entierra, los mejores de la tierra. Armados y decididos a llegar hasta el final. Cargamos rifles de asalto y traje táctico especial. C-4 y lanza misiles pa' la batalla campal. A la hora de los chingazos, nuestro escuadrón es mortal. No te hagas pato, si cagas el palo te mato. Vengo por el contrato y pa' que sepas somos cuatro. Los reyes de la pirámide triangular. Aquí hay puro chingo, ninguno que va pa'l gulag. Igual y las veces que caigo siempre me salgo. Directo pa' la tienda, traigo feria y les compré algo. Yo ahí vi caja de municiones y de placas. Te metes con el team y te cargo la calaca. Matafaka, no me hagas que saque laca. Llegaron los mexicanos zumbando la matraca. Si transmito en vivo me ves controlando. Cuidado, que el gas se está acercando. Andan paniqueados, escondidos como ratas. Acomodan lata esos camperillos patas. Hay que darles con todo si tumbo uno lo remata. Braviado como cholo, si me chingan me rescatas. Bien organizados, puras muertes inmediatas. Que no les quede duda de quiénes son los más riatas. Varios enemigos ya marcados en el mapa. Cada vez son menos vivos, hoy nadie se nos escapa. Uh, todo bien, todo fine. Andamos transmitiendo y nos pueden watchar online. Uh, todo bien, todo fine. Apenas son las cuatro compas sobre su negra. Alertas y despiadados, soldados bien preparados. Andamos haciendo feria, contratos por todos lados. Cuatro y motos, camionetas, también camiones blindados. Y dos, tres dispositivos pa' tenerlos ubicados. Vamos a agarrar altura, se acerca el tiro final. Esta zona no es segura, veo gente en el hospital. Y en la calle hay un pendejo escondido en un matorral. Si te crees muy chingón, arma tu equipo a ver qué tal. Uh, todo bien, todo fine. Andamos transmitiendo y nos pueden watchar online. Uh, todo bien, todo fine. Apenas son las cuatro compas sobre su negra. Laca placa, llegan los mexicanos zumbando la matraca. Bien organizados, puras muertes inmediatas. Hoy ninguno se nos escapa. Aquí tengo dos en el mapa. Motherfaka, hoy seguramente te va a llevar la calaca. No cagues el palo, no me hagas que saque laca. Ese pendejo nos ataca. Un pinche va a su casa y lo hago caca. Yo, es el de H.A. Con el MC W.O.C.O.S. Es el D.A.M. D.A.M. ADM Music, representando, ya saben. Desde Monterrey, México. Perros.